Me encuentro con Nash Dagogar quien ha tomado la peor decisión de su vida Y es que cuando yo te digo vamos a hacer algo, dime que no Vamos a jugar un juego llamado verdad o mentira Esto consiste en que tenemos 6 armas y se la vamos a tirar al contrario si pierde ¿Cómo pierde? Le decimos una pregunta Este adivina si es verdad o mentira Si la pega, le tira al contrario Si no la pega, recibe Vamos a empezar Arranca con la primera pregunta Ok, te pregunto ¿Cuándo fue tu primer beso? Mi primer beso a los 12 años Me quedó mejor para salir aquí Eso es... ¿Verdad? Eso es verdad, no, a los 11 Mentira Ay la pobrecita, yo ya lo dije y lo primero que dije Tú me estás relajando Yo soy mejor que tú, lamentablemente Lo que pasa es que yo te vi la cara de que tu primer beso fue a los 12 Eso es tu mentira No, 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 no Dios mío, Dios mío Tú sabes que es una camisa nueva, ¿verdad? Tú no me has dejado esa parte Ya perdiste la primera, ¿verdad? Sí Y vas a perder varias acostumbras Si tú te quedas sola en una isla Nada más te puedes quedar tú y otra persona ¿Con qué artista sería? Sería con el ganador de la última temporada de Survivor Es que eso ni siquiera puede ser verdad, eso es mentira Eso es verdad Te peinaste muy lindo tú, ¿eh? Te peinaste muy lindo hoy Pero hay algo que va a pasar en este momento Lo vas a tener en tu cabeza Así Como si fuera un champú Lo lindo es que es el mismo color O sea que estamos Rojo pasión Carlos, ¿cuántas novias tú has tenido? Yo he tenido tres novias A mí me da risa Tres novias Mentira Pero yo, chequea que es verdad Mentira, tú me estás Pero ven acá, yo tengo una percepción de ti Ay, santísimo Dicen que es bueno Señores, ahora Pártelo en la cabeza A mí me gusta el revueltillo de huevo con cachú ¿Tú sabías? Bueno, míralo ahí Me gusta muchísimo Ahora tú eres un revueltillo de huevo con cachú Exactamente Nasdaq ¿Te gustaría cambiar de ropa lumbia? Sí Es verdad Ah, tú me tiras algo y aparece una ropa lumbia Tú no tienes micrófono, ¿verdad? No, no sé qué tranquila Puedo ¡Ay! El vaso no iba Lo importante Lo importante de esta lección es aprender Que uno no puede jugar con la mano llena de cachú Señores, seguimos dos a dos Ahora lo vamos a desempatar Espero yo ganar Te ves bien ¿Qué? Te ves bien Tengo algo de diferente Súper linda la ropa A ver, ven algo de diferente Opinen en los comentarios ¿Qué tal me veo? Me veo sexy ¿Qué tal se ve en alta de Carlos Durán? Y te puedo seguir preguntando, ¿verdad? Sí, pero Con... ¿Qué persona? ¿Qué famoso? Tú no soportas ¿Y por qué? No soporto Romeo Santos ¿Por? Para mí ha dañado la bachata O sea, su padre era el rey de la bachata Es la jodida Es una bachata Es una bachata Es una bachata ¿Y qué es? Es una bachata Es una bachata Es una bachata ¿Por qué? No creo que eso Eso mentira Yo no sé Mentira, yo no lo sé Pero tus ojos mintieron Oh, mira cómo está Mira cómo está Pobrecito Él que va a intimidar esto En su cuerpo Súper acuoso Huele bien Ok, romántico Carlos Te aprecio tanto Que lo haré Súper paulatinamente Para que sientas Mi romance Y mi pasión Caer sobre ti Todo el tiempo Cada vez Que me acuerde De ti Me acordaré De este momento Perfecto Perfecto Hey Estoy loco por comérmelo Ah, la raña Nasta La vida De qué persona Te gustaría vivir Y por qué Me gustaría vivir La vida Del probador De Pralines and Cream De Jagen Daz El probador por excelencia Y él no quisiera vivir así Claro que es verdad Es verdad De este probador De vez increíble Solo por un día Ay, vamos No, así me baño La verdad o mentira 3 a 3 con Nasda Recuerden Antes de echarle esto 5, 6 y 7 de junio Cuéntanos Eh, las quiero las dos En el Bellas Artes Y la boleta Están a la venta Ahí Ah Ok Fallo ¿A poco? Ahora sí Señores Nasda a jugar con ustedes 3 a 3 Los quiero